...a viernes, por picnic, reto aceptable. Un mal necesario. Es eso a lo que todos dicen no, pero por dentro gritas... ¡Sí! Telegita ha sido un pionero, y con mucho orgullo decimos que seguimos innovando. Nos presentamos sin etiquetas, creamos caos y nos divertimos con él. Ahora vamos a multiplicarlo por diez. Somos un universo experimental en el que todo lo mal está bien y lo bien está mal. Tenemos eso a lo que ya le dicen, vintage. Es el pasado tal y como lo recuerdo, pero en el presente. O sea, hipervien. Y verás contenidos que nunca pensaste ver al aire. Aquí le aplaudimos a los que sacan su verdadero yo. Si tienes ganas de algo diferente, piensa en Telegir. Un mal necesario. Una tierra devastada.